La alarmante confesión de Claudia Osborne, la hija de Bertín Osborne, respecto a su embarazo Claudia Osborne, la Benjamina de Bertín Osborne, se encuentra atravesando por uno de los mejores años de su vida, tanto a nivel profesional como personal, puesto que ha sacado a la venta su maravilloso libro Lo mejor de ti y se ha casado con José entre canales, El amor de su vida, el 2 de octubre en Jerez de la frontera. Sitio que tiene un significado muy especial para toda la familia del cantante. De hecho, en la iglesia donde la escritora y el empresario han dado el sí, quiero, ha sido el templo elegido por Bertín Osborne y Sandra Domecq, la madre de Claudia, Alejandra, Eugenia y Ana Cristina Portillo, motivo por el cual la ceremonia ha sido mucho más especial de lo que se creía. Claudia Osborne, al igual que su padre, se ha caracterizado por ser como un libro abierto en sus redes sociales, no temiendo dejar al descubierto sus intimidades, compartiendo siempre que tiene oportunidad con sus seguidores los momentos más importantes de su vida. Pues, como no podía ser de otra manera, el 10 de diciembre la hija de Bertín Osborne ha desvelado el motivo por el cual se considera la mujer la feliz del mundo, será mamá. La retoña del presentador de mi casa es la tuya ha anunciado mediante su cuenta oficial de Instagram que junto a su marido están esperando a su primer heredero. Sin embargo, con el pasar de los días, Claudia Osborne se ha mostrado ausente en la red social de la camarita, situación que ha encendido las alarmas entre sus fanáticos. Chicos, me estáis escribiendo todos un montón para preguntarme qué tal estoy, que qué tal me encuentro, que cómo llevo el embarazo. Y estoy completamente desaparecida porque la realidad es que lo llevo fatal, ha expresado Claudia Osborne mediante unas historias en su perfil, intentando explicar las razones por las cuales no ha estado muy activa en estos últimos días. De esta manera, la Benjamina de Bertín Osborne ha explicado que ha estado transitando por un primer trimestre de embarazo no muy bueno, situación que puede ser normal en madres primerizas. Pero, Claudia Osborne asegura que más allá de estar regular de su salud, está más feliz que nunca y, además, confía que pronto ya estará lista para volver a estar más pendiente de sus redes y compartir cada momento de su gestación. El primer trimestre está haciendo durrillo. A pesar de no poder sentirme más afortunada y feliz, el malestar es real. Pero ya queda menos. La Benjamina de Bertín Osborne Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.